Diccionario. Arroba diccionario. Desganadamente es un adverbio que describe la manera en que se realiza una acción sin entusiasmo, energía o interés. Cuando alguien actúa desganadamente, lo hace de forma apática o con falta de motivación, como si la tarea o actividad no despertara su atención ni deseo. Este término suele estar relacionado con una actitud de indiferencia o cansancio, y puede aplicarse tanto a acciones físicas como a decisiones o comportamientos emocionales.